La María No quería ser mi adicto, pero dígamelo usted ¿Qué pensaría si lo besara una hermosa mujer? Andando con los camaradas, un día yo me la encontré Cuando me la presentaron, yo mismo me la rolé Me comentaron que con ella ya no había una salida Que ella era muy hermosa y que se llamaba María Desde ese día me la pasó, fumándole a la mota El mundo a mí no me importa porque yo ando de lo mío Le he tratado de dejar, pero siempre me provoca Con su aroma me hipnotiza y la mente me despoca Soy tranquilo porque no hay razón para acelerarme Con un cigarrón de Jairo no me importa que me ofenda Me siento en el aire Desde ese día me la pasó, fumándole a la mota El mundo a mí no me importa porque yo ando de lo mío Le he tratado de dejar, pero siempre me provoca Con su aroma me hipnotiza y la mente me despoca Puro sí, por mí Puro sí, por mí Puro sí, por mí Con su aroma me hipnotiza y la mente me despoca Y no me importa porque yo ando de lo mío Gracias.